Hola futboleros, vamos con el último partido de la Superliga Argentina, es el partido entre San Martín de San Juan y del local frente a Banfield, del estadio Ingeniero Hilario Sánchez. Estamos acá con Lucio, que me está dando una mano con los pronósticos, con el planteo, con Ingeniero Hilario Sánchez ahí en San Juan, con el arbitraje del señor Silvio Truco, y estamos con los partidos que jugó, los últimos que jugó San Martín de San Juan, lo va a decir Lucio, el anteúltimo este. Jugó con Tempere y perdió como visitante 1-0, después el partido anterior también fue derrota contra San Lorenzo como local 3-1, empató como visitante contra el duro equipo de Colón 3-3, y los anteriores partidos a eso fueron victoria, tanto como los de local contra Estudiantes por 1-0 y de visitante contra Arsenal también 1-0. Banfield. Banfield viene de 3 partidos sin marcar goles, de los cuales 2 fueron como local, perdiendo 1-0 con Defensa y Justicia, y el anterior con Tempere y por 0-0, fue un empate, sí. Y la derrota con San Lorenzo, quedó la derrota, no, el triunfo entre San Lorenzo, un partido bastante particular. Pero son partidos con muy pocos goles, ¿no? Claro, marca poco Banfield, ¿no? A pesar del buen equipo que tiene, porque es uno de los mejores equipos, creo yo, va de buenos jugadores. Está faltando el... Está faltando Zitanis, ¿no? No está jugando sin Zitanis, no le marca a nadie, ¿cierto? Y Brian Sarmiento que se le fue y ahora está rompiendo el Newt, ¿no? También. Clave. Pero en general, un rendimiento bajo de varios jugadores. Sí, sí. Moche, Bertolo... Claro, uno pensó que iba a estar mucho más arriba, está bastante abajo en la tabla, uno lo pensó a pelear el campeonato arriba, pero se fue descascarando y con la falta de Zitanis ahí se complicó. Y antes también empató con Colón, bueno, un partido duro, ese fue, me acuerdo, un 1-1 y también empató con estudiantes como visitantes también un 1-1. Bueno, antes que nada, queríamos decir que no se olviden de pasar por abajo y hacer... En la descripción está el link para el aporte futbolero, eso te da la posibilidad de sumarte al grupo de WhatsApp, que acá Lucio está en el grupo de WhatsApp justamente también. Y se llama Futboleros Reales y así, bueno, también ayuda a acercar a la autosustentabilidad, ¿no? Así que, bueno, pues esperamos que hagan su aporte, ¿eh? Como se lo hicieron tantos. Bueno, ¿cómo está en la tabla San Martín San Juan? ¿Mita de tabla? ¿Mita de tabla? Décimo quinto, ganó 10, el jugo 10, perdón, ganó 4, empató 2, perdió 4, 12 goles a favor, 12 en contra, diferencia 0, ¿no? 14 puntos. De local, ¿cómo lo ves? De local también, parejito, ganó 3, perdió 2. De 5 que jugó, ganó 3, no empató, perdió 2. 8 goles a favor, 7 en contra, más 1, 9. Complicado, ¿no? En su momento supo ser un equipo muy complicado para jugar de local, ¿no? Ahora, este año no... Equipos como Boca le han pasado mal. Sí, tal cual. Bueno, Banfield. Es que uno lo veía más arriba. Décimo segundo, jugó 10, ganó 4, empató 3, perdió 3. 12 goles a favor, 9 en contra, más 3, 15 unidades. Fuera de casa. Décimo, jugó 4, ganó 2, empató 1, perdió 1. 7 goles a favor, 4 en contra, más 3, 7 unidades. Bueno. Vamos a las alineaciones, que las va a decir Lucio. San Martín va a ir con... Ardente, Prosperi, Escudero, Vega, Casierra. En la mitad de cancha, Carabajal, Fernández, Agüero, Maná. Como enganche, único enganche, Claudio Mosca. Y el único punta va a ser Facundo Barceló. Este Mosca no será aparente el que jugó ayer en... No, es el Mosquito. No será aparente este Mosca y Mosquito. Puede ser. El que jugó ayer en Arsenal. Puede ser, puede ser. Altamirano en portería de Banfi. Entonces la defensa. Bettini, Sibeli, Rodríguez, Sporle, como número 3. En la mitad de campo, una línea de doble 5. Va a jugar Remedy con Álvarez. Por el sector derecho, Esper Dutti. Por el sector izquierdo, Nico Bertolo. Y dos puntas, el equipo de Faccioni, Michael López y Pablo Moche. Juan Matia no puede jugar en San Martín porque está lesionado. Prosperi en duda. Está en duda Zitanich y Dato. Los jugadores claves, si juegan, es otra cosa. Ahí cambia totalmente el partido. Ardente, el goleador de San Martín de San Juan, que es el arquero. Tres goles. Zitanich, que hace no sé cuántos partidos hace que no juega, hizo cuatro. ¿Y cómo lo vemos? Empate. Empate. ¿Lo ves? Si juega Zitanich y si juega Zitanich, no gana Banfield. Zitanich también. Pero bueno, no se sabe. Eso está en duda. Creo que es un empate, uno a uno. Y si juega Zitanich, creo que es clave poder hacer un gol más Banfield o dos. Y gana. Gana cómodo si juega. Si juegan los dos. No, sobre todo Zitanich. Dato lo también es importante. Pero Zitanich es porque no tiene gol. Fíjate que en los últimos partidos es un solo gol. No tiene gol sin Zitanich, para mí. De los últimos tres partidos es un solo gol. Por eso. No tiene quien mete. En los primeros partidos, fíjate que ya hizo cuatro en los primeros partidos. Tres hizo un mauche. Hay que respetarlo. Le ganó a San Lorenzo. Por eso. Zitanich, visitante, tiene buenos números. Sí, sí. Así, bueno. Vamos a ir con un uno a uno entonces. Y si juega Zitanich, vamos por el dos a uno. Este partido lo hacemos diferente. Bueno. Antes que nada, al que no le quedó claro cómo sumarse al grupo de WhatsApp. Abajo en la descripción está mi Facebook personal. Se agregan ahí y me preguntan cómo accedo al WhatsApp. Al grupo de WhatsApp en el que está Lucio, que me está ayudando acá. Así que, bueno. Nada más. Muchas gracias. Abrazo de gol. Abrazo.